muy bueno gente hoy estoy en un nuevo vídeo para el canal y hoy estoy en el hangry shark y no os creéis lo que acabo de concebir no os creéis veis eso veis esa monstruosidad y lo tengo a nivel 2 pero no tengo que subir sí o sí o sea este cuando sea grandote o sea está completando el cailón al nivel 10 y me tenía este y ojo que mirar lo que mirar lo que hace cuando corre saco pinchos hola veis bueno que si veis y aturde veis veis bueno pues eso esto lo tengo que mejorar sí o sí esto es o empalado toma lol vale 8000 esto cuando ya tienes todos al nivel 10 a ver ahora ya no 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 ehh la empala a pensaba que me la había comido que raro ahora sí que puedo conseguir las monedas que yo quiera Luego me consigo yo Los estos Pincho LOL El pinchitos este mola Estoy sudando Se esperan aquí Y hace un calor que flipas Que hambre Ay, ay, ay Yopi Busco sed de vengana Bueno, de sed de comida Mirad, mirad Es que es muy difícil Aturdirlos Porque tiene que pensar Cerca de ellos Pero de la boca no O sea Tienes que pasar debajo de ellos A ver, así, mira Ay Bueno, a mi me acabo Este tiburón me encanta Me encanta este tiburón Me encanta este tiburón Lo uso todo el día Este no es punta blanca Me encanta, qué bueno Tult-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt-turt ¿Serás? Porque no tenía turco Si no mueres Tío, muere ya Vamos, muere No muere ya Ahí Scooby-Doo ¿Ves? Ahí aturdió los dos Creo que tiene como Un esto O sea, este tiburón Para los noobs Sería uno de los mejores Que no lo había visto Y este pez que salta Ahí está Tío Rompe muy poco Que preciosita Y encima desbloqueo los L Y mirad Puedo desbloquear a los L Pero primero a los M A ver, tengo el FUAS Este TACANTO El este TACANTO El tiburón azul El cailón El tiburón punta blanca Y el punta negra Que es una mierda A ver A ver Este yo creo que Ya sé cuál es Esperad un poco Bueno, da igual Quería enseñaros El tiburón este M Porque yo sé cuál es No sé si vosotros No sabéis cuál es Pero yo sé cuál es A ver Esperad A ver A ver Cómo le quedaría Este Ah no Que tengo 76 monedas Que poco Vale Voy a usar El Esto Ahí Ostras Mi cara está sudando A full Va que full Estoy sudando A full Vale Última partida Hola A mi trago un manco El peces del tirón Ya Tan rápido Corre La La Y si consigo Todo ello Hola Ballena En el Megafrenesí Que re La ballena Si o si Ostras 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 Como esquivo Au Tío Tú Ya Necesita M Necesita M Va Veneno Veneno No tío Veneno Por el veneno El veneno Va Me la juego Ostras Me la jugué Inicie cuenta En facebook Au Au Corre Corre Come Algo No 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 Por fin He matado Dos Tengo la U Y la R Ok Si 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 Cuanta Comidita Que Bien Fornite Belzebú Y eso como un palo Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Dale like Suscribiros al canal Y adiós Porque muero de calor Eh Esperad un poco No me digas que he conseguido los L Los tengo Esperad un poco Esperad un poco ¿Lol? 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 A ver A ver A ver La mia La mia Ok ¿Lo que pueden romper hierro? Ostras ¡Ostras! ¡Ostras! 37.000 ¡Hala! Ya sé cuál es ese Vale pues hasta aquí el vídeo de hoy Dale like, suscríbete al canal Y adiós